Vamos a empezar, porque el terror, el terror está recorriendo directamente Móncoba. Ya se lo hemos dicho una y mil veces, Begoña Gómez va por libre. Las discusiones entre Begoña Gómez y Sánchez cada día son más grandes. ¿Era innecesario que Begoña Gómez tuviera un máster? Pues hay dos respuestas. Si Pedro Sánchez estaba detrás de todo lo que estaba haciendo Begoña Gómez, pues lógicamente era necesario. Pero si fue un capricho de Begoña Gómez, pues lógicamente a Pedro Sánchez Begoña Gómez le está saliendo muy cara. Es verdad, Begoña Gómez era la que tenía el dinero, su padre era el dueño de los puticlubs, era el dueño de esas orgías que se hacían en esos clubs, tanto de gays como de mujeres. Pedro Sánchez era el mindundi, siempre ha sido un mindundi, hasta que llega la Moncloa. Por lo tanto, Begoña Gómez se había casado con un mindundi y a ese mindundi había que hacerle presidente del gobierno. Bueno, y es que, amigos, lo de Begoña Gómez cada día tiene menos solución. Porque el terror ha atravesado de arriba a abajo. El terror ha atravesado de arriba a abajo y atraviesa todos los días de arriba a abajo la Moncloa. Pinado le ha dicho esta mañana a Begoña Gómez que tenía que ir ante la declaración del señor Barrabés, que tenía que estar en una sala. Porque, presuntamente, Barrabés tendría que declarar desde el hospital. Pero, ojo, que de nuevo, esta chusma ha querido hacerle la trampa a Barrabés. Y nuestro querido compañero, Luis María Pardo, el abogado de la parte de Justicia Europa, a ver, vaya nombre, así no cambia. Justicia Europa. Pues ayer hizo el escrito diciendo que si Barrabés seguía en el hospital o no seguía en el hospital. Ojo, que ya le habían dado de arte en el hospital, a Barrabés. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretendía Begoña Gómez en Company Camacho? Hacerle caer en una trampa al juez. Hacerle llamar a Begoña Gómez, imagínense, a los juzgados o a su abogado, pedir la videoconferencia y luego, después de pedir la videoconferencia, que Barrabés no estuviera en el hospital. Por lo tanto, gracias a nuestro querido Luis María, le ha puesto en alerta al señor Pardo. Le ha puesto al señor Peinado. Y, lógicamente, el señor Barrabés va a tener que ir presencialmente porque ya no está en el hospital. Pero aquí viene lo bueno. Esta declaración de Barrabés es muy importante. Es muy importante, amigos, porque estamos hablando que la ley establece la ausencia de que tiene que estar o el abogado de Begoña, o Begoña, si no está ninguno de los dos, él a un abogado de oficio. Por lo tanto, ¿que si no hubiera estado Begoña tenía que ser detenida? Ahora, no, es verdad que no. Pero esto es un aviso de navegantes del juez Peinado. Es un aviso de navegantes. Porque, amigos, la declaración de Barrabés puede ser determinante. Puede ser clave para que el juez determine que esta señora pueda entrar en prisión o no, por una sencilla razón. porque pueda acabar con pruebas o porque directamente se pueda escapar. ¿Qué es lo que pasa en Moncloa? ¿Por qué están tan nerviosos? ¿Por qué Pedro Sánchez habla de elecciones en octubre? Se lo voy a decir claramente. En Moncloa saben que va a llegar a salir algo muy, muy, muy gordo. Todavía más gordo de todo lo que está saliendo. Todavía. En Moncloa lo saben. Intentan dilatar el proceso, como sea. Intentan taparlo. Que este verano se quede tapado lo máximo posible. Para que no tengan que convocar elecciones en octubre. Pero, amigos, las informaciones que tenemos es que algo muy gordo, muy importante, va a salir de este caso. Algo determinante. Todavía más. Si ya hay fango, basura y pocilga, pues algo todavía es más gordo. Por eso la estrategia de Begoña y compañía para dilatar todo esto. Y recuerden, amigos, que no les engañen estos del fango, los de la basura, los de la pocilga, los de Chancho en Poza, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.